Entrega atrás para Marcinho Morales. Morales al área, el rebote. Gol, 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 gol de la U. Gol de la U, gol de la U. Aquí está el goleador Larry Biden. Gol. Gol. Gol, gol, gol de Universidad de Chile, está encendido un pacto con el gol, no perdona la arriba y pelota adentro, lo gana la U, uno para Universidad de Chile, cero para Universidad Católica que era el teniente de Rancagua. ¡Gol! Gol, gol de la Universidad de Chile, el gigante Bati, el gigante goleador azul, Joaquín Larrivé, repiten el teniente para desatar la alegría del hincha del romántico viajero. La tristeza en la gente cruzada, Larrivé en segundo, lo gana la U en Rancagua, Larrivé para el romántico viajero.